Información de Corte Local, el programa de Jornadas Familiares se ha venido desarrollando durante la presenta semana en la colonia Puesta del Sol. Karina Galindo nos amplía detalles de las actividades que incluyen talleres y prácticas de concientización y prevención de violencia escolar a propósito de los recientes sucesos en el estado de Nuevo León. Fue una pequeña verbena porque los demás siguen trabajando en las actividades que tienen en sus agendas y por el frío tuvimos que cambiar y modificar porque el día de mañana y pasado mañana también va a estar haciendo mucho frío y para no exponer a los ciudadanos hicimos esta mini verbena de las jornadas familiares, pero nos ha ido muy bien también aquí en Canoas y en Puesta del Sol, las atenciones en las escuelas han estado muy bien, la recepción de los directores y de los alumnos en la recepción de los temas que se están impartiendo, muy bien. Es la primera jornada familiar del año, la número 17 y pues seguimos trabajando por instrucciones de nuestro presidente municipal Temo Galindo en la atención directa con los volanteos, con las pláticas en las casas hogar de aquí de los vecinos y llevando pues lo que es la atención personalizada, el tocar puerta por puerta. Y ahorita pues les comento que es muy interesante porque acaban de venir lo que es la empresa Soriana a platicar conmigo y también se va a sumar a partir de la próxima jornada familiar como otras empresas, tanto como Habit que también se ha sumado y otras empresas que han estado participando con nosotros, que a ellos también les ha funcionado estas jornadas como parte de la movilidad de Nogales, el reclutamiento de las personas pues para elaborar en las empresas de ellos. Este es uno de los trabajos más sociales de lo que se busca el acercamiento y acompañamiento de la ciudadanía, intensificarán precisamente esos programas en las escuelas, en las casas amigas, con todo este esfuerzo para prevenir situaciones con lo que se vivió en Monterrey. Sí, así es, fíjate, lo que vimos ayer a todos la verdad nos ha impactado mucho, es una responsabilidad tanto del gobierno y de los padres de familia que también acudan cuando estamos nosotros ahí, porque los temas que estamos tocando en las escuelas son esos temas, son los temas de valores, son los temas de prevención, son los temas de la adicción en las redes sociales, son los temas de cuidarte también, cómo puedes andar como joven en la calle y protegerte y saber cuándo es una alerta a los papás también, a los padres de familia, decirles que se acerque también a esto. Es muy importante, la única responsabilidad que tenemos como padres es cuidar a nuestros hijos y hacer de ellos que sean parte de una sociedad, de una sociedad sana. Entonces, como parte del gobierno de la ciudad, sí nos vamos a tratar de que los padres de familia formen parte de este proyecto, formen parte de una sociedad sana y que juntos cuidemos a nuestros jóvenes, que juntos cuidemos lo que están haciendo, que nos informemos si hay alguna necesidad de que sientan que el gobierno de la ciudad, con los psicólogos que tiene DIF, con los psicólogos que tiene el área del Instituto de la Mujer, con las atenciones que también tiene el Instituto de la Juventud, podamos ayudarlos.